La situación que ha asumido presidencia de Convibol, de acuerdo a la última comunicación que tenemos, son dos escenarios. La primera es de que se está disponiendo la inmediata realización de una auditoría con referencia a las tornoguías. Ese es un primer componente. El segundo componente es de que el gerente regional, por decisión de Convibol, ha sido suspendido. Y como consecuencia de eso, hay necesidad de poner un nuevo gerente en la ciudad de Potosí, en el departamento de Potosí de Convibol, en la regional de Potosí de Convibol, y esta es una decisión absolutamente institucional, pero fundamentalmente es el mejor mensaje contra la presunta corrupción que pueda darse o que pueda haber al interior de Convibol. Como ustedes saben, yo ya mandé una comisión o instruí que se presente en Potosí desde el día jueves a la cabeza del gerente técnico de Convibol, está en Potosí. Precisamente porque nosotros ya intuíamos o veíamos que había algunos aspectos, algunos aspectos irregulares o algunos actos presuntamente irregulares, y lo que hemos hecho es exactamente eso. O sea, nosotros tenemos una política de la lucha frontal contra la corrupción y no vamos a permitir fundamentalmente que se atente contra el patrimonio histórico de los potosinos como es el cerro rico de Potosí. ¿La Convibol dejaba que se saque ilegalmente de carga? Mire, eso es algo que debemos aclarar, yo por eso celebro que la decisión sea precisamente esa, la realización de una auditoría con referencia a las tornoguías y a la explotación ilegal del cerro rico de Potosí.